Hola pipis, bueno, hoy este vídeo es una petición que me habéis hecho varias pidiendo de que, bueno, de que hiciera algún vídeo, que salieran mis chicos, que hacía mucho que no los veíais y bueno, ahora que estábamos aquí encima de la cama, jugando un poquito los tres, digo, voy a grabarles el vídeo a mis chicos y chicas y bueno, pues contaros un poquito cómo están, ya lo veis, están aquí como dos reyes los dejo subir a la cama, sí, por la noche también suben y duermen aquí en la cama, Bruno se pone mucho en los pies, pero el peque duerme donde le da la cama chico, vale, entonces ya lo veis, quien recuerde los vídeos del principio de Bruno que tenía tanto miedo, ya lo veis como está ven aquí, ven aquí, ponte un poco serio, un poquito serio, si es que puedes esto es una caora, estamos súper felices de tenerlo, es súper buen perro, no hay perro en casa, o sea, el pobrecito ahora está jugando porque yo me he venido aquí si no se pasa el día durmiendo, es súper bueno, al principio tuvimos algún problemilla de comportamiento porque bueno, él estaba abandonado, ya os conté y descubrió lo que era una familia, pues estando aquí con nosotros, entonces es como que volvió a ser cachorro cuando tenía pues un añito y medio, ¿no? entonces pasamos pues lo típico, nos rompió alguna cosa en casa, eso sí, las necesidades, nunca, nunca se ha hecho nada en casa, nunca, o sea, desde el primer día siempre lo ha hecho todo en la calle y súper bien, lo llevamos a diestrar, cuando empezó a romper cositas, porque, Jesús, porque bueno, Bruno es un podenco andaluz, yo es el segundo que tengo, aunque el otro era un podenco ibicenco pero los podenco son animales de mucho carácter, de mucha energía, entonces son perros que les tienes que dar mucho ejercicio porque si no, pues bueno, pues pueden tener algún tipo de problemilla y tal, ¿no? bueno, entonces lo llevamos a diestrar y bueno, es genial, se porta muy muy bien, no rompe nada, para nada, alguna zapatilla mía si la pilla sí que le gusta, pero bueno y que genial, con el peque que es el miedo que yo tenía, porque este está, bueno, están los dos mimados, pero este ya tiene 10 años y claro, es como un hijo único que siempre ha estado solo y de golpe le viene, pues, una cabrita de este estilo, ¿no? y nada, se quieren muchísimo, muchísimo y que no hemos tenido ningún problema y damos gracias de tener a estas dos cositas tan bonitas mi marido, cuando yo conocí a mi marido, yo toda mi vida he tenido perros, toda mi vida pero mi marido, pues había tenido, pero de una diferente manera, o sea, pues los tenían a veces fuera de casa o los tenían dentro, pero tampoco había compartido, pues, no eran suyos, ¿no? entonces, son los primeros que tiene de que les hace, pues, las cosas que se les tiene que hacer y todo y el otro día me decía que estaba loco con sus perros y que, bueno, que damos gracias del día que fui al veterinario y me encontré a esta cosita tan bonita nos ha dado muchísima vida, muchísima vida y nada, chicas, espero que os guste el vídeo, ya los veis, ¿cómo están? mirad los dos, el pequeño tiene tela, porque cuando el pequeño quiere jugar, Bruno tiene que jugar pero cuando Bruno quiere jugar con él y él no quiere, pues entonces el señor se enfada y a veces le hacen ña 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 sin morderlo pero este pequeñajo tiene tela, tela, tela pero no me digáis que no son guapos son... ¡ay! y es que me los como son súper graciosos a veces el pequeño se le pone a dormir entre medio de la barriga del grande y es una pasada es una pasada verlos a los dos juntos convivir los dos juntos es súper, súper gracioso pues nada, espero que os haya gustado y bueno, ya los habéis visto, miradlos se besan todo el día bueno, me estaría aquí dos horas hablando de mis chicos pero bueno, creo que ya habéis podido ver me comentaba una suscriptora que acababa de... no me acuerdo del nombre, perdóname pero me comentaba de que acababas de adoptar a un perro y bueno, me preguntaba también que qué pautas había seguido yo yo siempre he tenido perros en casa de mis padres íbamos a tener tres perros entonces, cambia mucho cuando tienes... ¡eh! cambia mucho cuando tienes uno o tienes dos cuando tienes uno puedes permitir cosas que cuando tienes dos no lo puedes permitir por ejemplo, cosas muy... muy básicas y que pueden parecer tontas pero para no tener ningún problema son imprescindibles que las sigas por ejemplo, el pequeño es el que manda aquí en casa cuando venimos de la calle el primero en entrar a casa es el pequeño y luego entra Bruno es un poco respetar pues bueno, que Bruno ha sido el último en llegar y tiene que saber que aquí el pequeño pues bueno, es el primero en comer el primero en entrar a casa y una hecha acostumbrada pues no tienes ningún tipo de problema porque es que ahora Bruno es el primero que cuando el pequeño está comiendo se queda en la puerta esperando sale el pequeño, entra el grande llegamos a casa Bruno ya se sienta en el rellano esperando que le digas pasa luego también un consejo que siempre doy cuando no se han tenido nunca perros es cuando les pones el plato de comida yo cuando cojo el plato de comida al pequeño no pero al grande siempre se lo echo desde el primer día cojo el plato de comida me lo quedo mirando a los ojos y cuando veo que él me está mirando a los ojos le dejo el plato en el suelo hasta que yo no le digo come él no se acerca al plato y cuando está comiendo le pongo la mano en el plato 40.000 veces desde el primer día y esto son cosas que bueno pues que a la larga hacen que el perro te coja muchísima confianza que tenga complicidad contigo y que en todo momento sepa que el líder de la manada eres tú ellos no pueden ser el líder porque entonces no dejan de ser animales y es cuando empiezan a tener pues algún tipo de problemas en la convivencia y más cuando tienes uno del tamaño que es este y el otro es más grande pues bueno os he explicado mi experiencia para nada soy una profesional del tema lo único que bueno como me gustan tanto los perros y toda mi vida he tenido perros pues es aquello que te vas informando y vas leyendo cosas y sobre todo al adiestrar a Bruno pues bueno hemos aprendido pues un montón de pautas que antes no sabíamos como por ejemplo yo llegaba a casa y lo primero que hacía hola que tal que no se que ay que guapos mis chicos eso me dijeron que era un error porque les crea esa ansiedad entonces yo llego a casa ellos vienen no me saltan ya al principio claro yo no les digo nada y cuando veo que están tranquilos entonces no empiezo hola no pero de si los acaricio les doy el besito y tal y cuando me voy hago absolutamente lo mismo yo antes me iba y les decía la mamá ahora viene portaros bien que tal que no se que ahora no ahora cojo y me voy y no digo nada y dicen que esto va muy bien porque no les creas la ansia de la separación ni nada o sea tiene que ser la cosa más normal del mundo que tu te vas y tu vienes y punto y realmente pues cuando haces estas cosas se nota se nota yo por lo menos lo he notado y nada no tengo nada más que deciros cualquier cosita que queráis saber me lo dejáis en comentarios y yo estaré encantada de hacer este tipo de vídeos donde salen mis chicos ¿vale? pues venga os mando un montón de besos y nos vemos en otro vídeo ¡Chao!